Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a lo que es el tema número dos, en el cual vamos a estar conversando lo que es los enlaces químicos. En la pida número uno pues hablamos sobre lo que eran los modelos atómicos, donde pues ustedes investigaron que eran los modelos atómicos, cuáles eran esos modelos atómicos y allí pues hablamos de cómo estaba estructurado, cómo fue ese avance de lo que era el átomo. Sin embargo, pues para tocar lo que es el tema de enlaces químicos, es importante tener presente qué es eso del átomo y en el caso de qué es un átomo, nosotros lo hicimos que viene siendo esa partícula más pequeña que va a conformar a lo que es la materia y a su vez va a presentar unas ciertas propiedades tanto físicas como químicas de esa sustancia. El hablar del átomo me habla también de cómo está estructurado el átomo. En ese caso, nosotros pues vemos que el átomo va a estar constituido por un núcleo, pero que dentro de ese núcleo pues va a estar conformado lo que vienen siendo los neutrones y los protones, que bien se saben que en el caso de los protones, pues vienen siendo pues esas partes del átomo que van a estar cargadas positivamente, mientras que en el caso de los neutrones, pues son esas pequeñas partículas que están cargadas con una carga neutra. Pero a su vez existen también los electrones que están en los orbitales como tal y ellos tienen una carga neutra. Estos electrones pues son los que me van a dar la facilidad como tal de poder formar lo que son las llamadas moléculas. En este caso, pues nosotros hablamos de que las moléculas vienen siendo la unión de dos o más átomos. En este caso puede ser de un mismo elemento o de unos o de diferentes elementos. Por ejemplo, yo puedo hablar de que el dióxido de carbono, que viene siendo un átomo de carbono o dos átomos de oxígeno, me forma lo que es la molécula del dióxido de carbono. Otro ejemplo sería el caso del ácido sulfúrico. En el caso del ácido sulfúrico, pues trabajamos lo que es dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y dos, cuatro átomos de oxígeno, lo que me conforma la molécula del ácido sulfúrico. Entonces hay que tener muy presente que es un átomo y cuál viene siendo la molécula fundamental. Ahora, ¿cómo se logra que estas moléculas se conecten en tercio? ¿Cómo se logra que estos electrones se conecten? Estos electrones se van a formar mediante algo que se llama enlaces químicos y esos enlaces químicos vienen siendo ese conjunto de fuerzas que va a unir dos o más átomos. Es decir, que cuando yo hablo del dióxido de carbono, por ejemplo, puedo hablar de que allí hubo una unión o un conjunto de fuerzas que hicieron unir tanto el átomo de carbono como los dos átomos de oxígeno. Entonces, esos enlaces químicos, dependiendo de qué tipo de elementos los esté conformando, si estoy hablando de dos elementos metálicos, hablo de un enlace metálico. Pero si yo hablo, por ejemplo, de un elemento metal y un elemento no metal, ya allí me informa lo que es un enlace iónico. Y a su vez también tenemos lo que son los enlaces covalentes. Es decir, si nosotros vemos lo que son los compuestos, estos compuestos no se crean porque sí, sino deben existir obligatoriamente esas fuerzas para que se puedan formar esas sustancias. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo donde vemos que los electrones vienen siendo esos que están en los orbitales, que son los que se van o me van a permitir lograr esa unión. Al igual que tenemos la del agua, vemos que en el caso del hidrógeno, tengo dos electrones, ¿sí? De cada uno y que tenemos los oxígenos, los electrones del oxígeno alrededor. ¿Cuántos electrones tiene? El oxígeno tiene ocho, que los voy a representar en este caso con los puntos azules. Y ellos al formarse, pues me forman lo que es la molécula del agua. Sin embargo, para que se formen estos enlaces químicos, es importante conocer lo que es la configuración electrónica y saber que existe algo llamada regla del octeto. Y es que esta regla del octeto me lleva a mí a que esa configuración electrónica que yo hago mediante de niveles y subniveles, que cada subnivel tiene pues una cantidad específica de electrones, me va a llevar a que sea muy parecida esa configuración a la de un gas noble. Por lo tanto, yo debo lograr que en uno de esos elementos, en el caso de los enlaces guiónicos, me forme lo que es la regla del octeto. ¿Qué me dice en la regla del octeto? Que en la última capa debe formar ocho electrones. Entonces, allí queda planteada una pregunta, por ejemplo, ¿por qué se enlazan los átomos? Sencillamente se enlaza para poder formar las moléculas que actualmente y que a medida del tiempo, pues han sido descubiertas y que a su vez, pues son de gran utilidad en la vida cotidiana. Hablamos de lo que era la configuración electrónica y pues esa configuración electrónica viene propuesta por Lewis, en el cual me enuncia o me da un enunciado. ¿Y qué me dice ese enunciado? En ese caso, el enunciado me indica que para que un átomo adquiera estabilidad, es necesario que en su última capa de configuración electrónica, éste tenga ocho electrones de valencia, tal cual como un gas noble. ¿Y cuáles vienen siendo esos gases nobles? En la presentación anterior, los veíamos que viene siendo el helio, el neón, el argón, el cristal y el seno. Esos son nuestros gases nobles. Pero que pues este, esta configuración electrónica propuesta por Lewis, pues va también enlazada con lo que es el diagrama de Moller o en otros casos conocido como lo que es el método de la lluvia. En ese caso, el diagrama de Moller o método de la lluvia, pues va representado de la siguiente manera. Va a estar representado por siete niveles que van a ser enunciados desde el número uno hasta el número siete. A su vez, pues ellos van a estar ordenados con que son los subniveles y esos subniveles son estos números que se les está indicando allí, pero que ellos a su vez están también acompañados de algo que se llaman orbitales. Y en este caso, los orbitales vienen siendo cuatro orbitales. En el caso del orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. ¿Qué pasa? Cada uno de esos orbitales tiene una cantidad de electrones al que puede albergar. Él no puede albergar más de esa cantidad, sin embargo, puede albergar menos de esa cantidad, dependiendo de el número atómico que posea, pues, en este caso, el elemento al que voy a trabajar. Entonces, ¿cómo se trabaja la configuración electrónica? La configuración electrónica se inicia desde el nivel uno, donde en el orbital S albergaría dos electrones. Y, por supuesto, es necesario, pues, seguir lo que es las, las flechas, porque yo no puedo pasar, por ejemplo, del orbital 3P6, no puedo pasar al orbital 3D10. Yo debo, obligatoriamente, porque me lo dice así, las instrucciones del diagrama de moles, debo bajar del orbital 3P6, debo bajar al orbital 4S2. Y, cuando ya tenga el orbital 4S2 completo, y si me hace falta más cantidad de electrones por albergar, a él sí llevo a lo que es el orbital 3D10. Así sucesivamente se va haciendo, pues, la cantidad de electrones utilizando el diagrama de moles. Allí nos indica cuántos electrones puede albergar en cada nivel. Por ejemplo, en el nivel uno solamente pueden albergar dos electrones, en el orbital 2 albergar ocho, y en el orbital 3 albergar 18, y en el orbital 4 al 7 albergan 32 electrones cada uno de esos niveles. Entonces, es importante conocer el diagrama de moles, porque es lo que me va a mí ayudar a realizar o reconocer si es un enlace iónico o un enlace covalentico. Teniendo esto, pues, vamos a ver qué es eso de qué es un enlace químico y cómo están bien estructurados los enlaces. En este caso, el enlace iónico viene siendo la unión entre iones. Esos iones vienen siendo cationes o aniones, que van a estar, unos van a quedar cargados mediante electrones, es decir, cargas negativas, y otro, pues, va a quedar de carga positiva. ¿Qué pasa en el enlace iónico? En el enlace iónico es ceder los electrones que necesita mi otro elemento para cumplir la regla mencionada anteriormente. Es el caso del cloruro de sodio. En el caso del cloruro de sodio, el sodio o el cloro, uno de ellos dos, pues, va a presentar solamente siete electrones en su última capa o en su último orbital, y el otro elemento va a tener un electrón que es el que va a ceder. ¿Quién va a ceder? El que cede queda, gana cargas positivas, y el que los recibe queda cargado de forma eléctrica negativa. Entonces, allí tenemos el ejemplo de lo que es un enlace iónico. Ahora, en el caso del enlace covalente, pues, hablamos de que se comparten los electrones para poder, pues, tener una equivalencia entre los dos elementos. Y allí hablamos de covalentes polares, covalentes apolares, o covalentes coorganizados. Y también, pues, hacemos énfasis de que, en el caso del amoníaco, el hidrógeno molecular, también lo que son los compuestos orgánicos, pues, van a estar en las, con enlaces covalentes, simples o sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, que es lo que nos lleva a nosotros a conocer que si hablo de un enlace doble, triple o sencillos, vengo hablando de lo que son los compuestos orgánicos alcanos, alquenos y alquinos. Ahora, existe también un enlace llamado enlace metálico, que es el enlace que se unen dos elementos de forma metálica, dos elementos metálicos. Mientras que, en el caso del enlace iónico, pues, es un elemento metal y un elemento no metal para que se pueda hacer este tipo de enlaces. La estructura del delquis, él también vuelve y hace otra propuesta a la parte de la química, y él lo que nos dice es que, dependiendo de la cantidad de electrones que tengo, yo al final de mi configuración electrónica, yo lo voy a representar mediante puntos, pero que esos puntos van a estar alrededor de lo que me indica el símbolo químico. Entonces, allí en la diapositiva, pues, dice, se toma el símbolo del elemento y dependiendo de la cantidad de electrones de valencia que tenga en su última capa, se marca con un punto alrededor del elemento. Por ejemplo, en el caso del carbono, pues, el carbono tiene un número atómico, que es el que yo represento con la letra Z, lo represento, tiene seis protones en este caso, porque el número atómico me representa la cantidad de protones. Ese seis lo voy a llevar a lo que es la configuración electrónica. ¿Y cómo me quedaría esa configuración electrónica? Si yo voy al primer nivel, sé que en el primer nivel es el nivel 1, ese 2. Es decir, de los seis que tengo, voy a ocupar dos electrones en ese nivel. En el nivel 2 voy a ocupar dos electrones más, pero en el orbital P voy a albergar dos electrones también. Lo que me sucede es que ya quede el carbono con dos electrones para compartir. Dice también que depende del tipo de enlaces que se forma también. Aquí lo vamos a poder observar. En el caso de lo que es la molécula del agua, podemos ver que es un enlace covalente porque ellos se comparten para poder cumplir las reglas. No solamente existe la regla del objeto, que es la de llegar a ocho electrones, sino también a su vez, hablan de la regla del objeto, y es que solamente la cumplen dos o tres elementos, como es el caso del hidrógeno y del litio. El hidrógeno y el litio pueden llegar a su estado más equilibrado con solo tener dos electrones en su última capa. Entonces, allí vemos que en el caso del agua, pues tenga que el hidrógeno tiene un solo electrón, pero que para él cumplir la regla del objeto, pues el otro electrón que le falta lo va a ceder el oxígeno. Sin embargo, pues el oxígeno tiene seis electrones, pero él necesita cumplir la regla del objeto, por lo tanto, los dos electrones que le faltan, pues los va a ceder el hidrógeno. ¿Qué me queda? Me queda que se forman enlaces sencillos y que esos enlaces sencillos me conforman a lo que es la molécula del agua. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, que es el hidrógeno con lo que es el cloro. El cloro necesita cumplir ocho electrones, el hidrógeno solamente cumple con dos electrones, lo que me lleva a que si el cloro tiene siete electrones, como lo estamos viendo acá, dos en la parte superior, dos en un extremo y dos en la parte inferior, y uno al otro extremo, ese electrón que le hace falta es el que va a ceder el hidrógeno, lo que me forma el ácido clorhídrico. Entonces, hay que tener presente que lo primero hago, reconozco cuál es el número atómico de mi elemento, luego procedo a realizar la configuración electrónica y luego procedo a realizar la estructura de Lewis, y allí pues puedo observar qué tipo de enlace se forma en este caso de ese compuesto. Pero también hay algo muy particular, y es que hablamos de una geometría molecular que viene siendo esa disposición tridimensional de los átomos que conforman a esa molécula. Esos átomos pues se forman de una manera que sean lineales, sean tridimensionales, dependiendo de cómo estén formados esos enlaces, pues ellos van a tener su geometría molecular. En esa parte de geometría molecular, por ejemplo, en aula virtual va a estar un cuadro donde se les explica el tipo de ángulo, el tipo de enlace que tienen cada uno de esos compuestos que tenemos en la vida cotidiana, para que ustedes lo puedan observar y analizar para poder resolver la actividad que se les va a plantear. Allí, pues por ejemplo, lo tenemos cuando es lineal, cuando es angular, la forma y el ángulo que se forma como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos el agua, que es este que tenemos acá, tienen dos pares compartidos y dos enlaces libres. Su forma va a ser angular y va a tener un ángulo de 109,5 grados. Entonces, allí hablamos de una polaridad y tenemos diferentes compuestos, como por ejemplo, también tenemos el ácido subhídrico, allí también lo vemos. Tenemos también lo que es el metano, que es cuatro pares compartidos y que por lo tanto, pues su forma va a ser tetrahídrica. Y va a ser igual, cada uno de sus ángulos va a tener 109,5 grados. Entonces, allí queda pues lo que es la clase de enlaces químicos en plataformas, pues se les va a desarrollar un tipo de ejercicio para lo que es el cálculo de la parte de números atómicos, en el caso de lo que es también cómo se calculan los protones, los neutrones y los electrones. Para que ustedes puedan desarrollar lo que es la actividad número dos. Un gusto haberles acompañado en esta clase. Cualquier duda, pues estamos a la orden por la plataforma. Hasta luego.